¡Ahhh! ¡Ay, chicoelos de la carriola! Pues ya ando aquí en su humilde casa, gracias a Dios. Después de que ya les comenté que la visa aprobada, después de todo lo que pasé todas las horas, después de que me quedé dormida en la embajada, ¡qué orgullo! ¡Qué orgullo, muñeco! Sí, andamos aquí en casa. Voy a descansar un ratito, porque la verdad, tengo mi cara hecha. Hoy me traje una torta hace rato, y el chico que me mueve, pasamos por los arroces de Babyface. Riquísimos, riquianchis. Y me traje un Mr. Aguila de Adreda y de Menganza para comer al ratito. Ahorita, la verdad, me voy a echar como... ¡Muuu! Un ratito, porque tengo sueño y estoy cansado y todo, y pues nos toca trabajar al ratito. Ya les sigo grabando al rato, chicos, los de Carriola, ya con la mamba en la López y todo el enredo. A ver, ¿cuáles fueron sus... Este... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sus impresiones al momento en que le dijeron que estaba su visa aprobada, cómo se sentía antes y todo, porque obviamente se sentía nerviosa, yo lo sé, y no lo había comentado por el tiempo que tenía de querer tramitarla y todo, pero bueno, gracias a Dios ya la tiene. Y como les dije, el Imperio de las Yotas juntos en USA. Hoy te lo sigo grabando, ¿vale? Chicuelos de la Carriola, pues déjenme les digo que resulta un resalte de bota. Que voy despertando en la embajada. Ay, ¿cómo? Pues sí, la verdura con el caldo que voy despertando. No, no se crean, casi que me quedé dormido. Sí me dormí en la embajada como unos... No sé. Cuando me estaban así viviendo a esperar, porque... Háganme de cuenta que no sé si les comenté que no tuve cita a la embajada. Entonces, del CAS... Hola, muñeco. Del CAS me mandaron a la embajada. Y de la embajada voy saliendo apenas ahorita. Falta un cuarto para las doce. Ahorita les dije que yo era salir del CAS y que me iba para la embajada. No como una y media o algo así. Imagínense. Todo lo que me tardé. Jamás, jamás, jamás me había tardado tanto. Pero siempre las citas veníamos en grupo. Se mueve un poco el teléfono porque vamos aquí en el carro de las chuchis discretis. Y siempre lo hacemos en grupo. Y esta vez lo hemos estado haciendo como individual y así. No sé si sea más fácil por grupo o no sé cómo se complique o sea más fácil. Pero la verdad, jamás me habían tardado tantísimo. En el CAS no me tardamos absolutamente nada. Entraré a las melitas ocho. A las ocho y diez yo creo que ya me habían tomado fotos, tomado huellas. Y de ahí empezaron a checar mi pasaporte, mi petición, mi todo. Porque fue una cita como urgente, se podría decir. Y pues de ahí ya decidí si sí o no. Y me mandaron a la embajada. Y a la embajada entré por muy tarde. Queda el cuarto para las diez y voy saliendo ahorita cuarto para las doce. Pero pues gracias a Dios, muy cuquis, muy nice to meet you, diría mi amiga. Ya mi visa fue aprobada. Gracias a Dios. Y pues bueno, el imperio de las Xotas juntos en USA. Porque mi muchachita Mamba también después de años le aprobaron su visa. Gracias a Dios. Entonces ya la gente que preguntaba en Estados Unidos que cuándo estaba Mamba por allá y todo. Muy pronto va a estar por allá. Primeramente Dios. Y pues aquí seguimos. Aquí seguimos. Estoy muy contento porque pues la visa fue aprobada. Estoy desmañanado. Me quedé dormido en la embajada como diez minutos yo creo. ¡Qué orgullo! Me sacaron los migras ahí. Ahí no hay migras. Y al ratito les voy a seguir grabando porque voy a ver a Mamba al rato en la López Mateos. Donde vamos a trabajar. Mi muchachita no pudo ir porque la mandaron de Naucalpan a otro lado. Entonces no va a irnos a presentar porque tiene otro compromiso. Pero pues el Imperio de las Xotas es el Imperio de las Xotas. Y Yesi o yo o Mamba o yo Diva o digo Yesi o Mamba es el Imperio de las Xotas. Así es de que vamos a estar este Mamba y yo. Y al ratito voy a platicar porque no le he visto a mi chiquita bonita. Mi chicuela de Carriola. Para preguntarle de lo de la visa y todo. De estar muy contenta obvio. Porque tenía más de 20 años que pues no podía sacar su visa y eso. Pero bueno. Al ratito les sigo platicando ya que vea la guanga chicuelas de Carriola. Ok. Y aquí andamos en bonitas enemas y joviales. No estaba muerta. Andaba de parranda. Ocho. Eso qué. Eso qué wey. Pero bueno. Aquí andamos en zona pink. En pink zone. Muy cookies. Este. Quiero café. Quiero café. Quiero café. Ahorita les sigo grabando besos. 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 Oli. 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 Chicuelas de la Carriola. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno. Buenos días porque es de mañana. ¿Verdad? Es de mañana. Bueno, sí. Me desmañané hoy. ¿Qué creen que hoy tuve la cita aquí en el CAS? Este. Para lo de la renovación de visa. Pero. Desde las 8 tenía mi cita. Son las 9.20 y voy saliendo. Lo que pasa que tenía solamente la cita del CAS. Y ahorita me están mandando la embajada. Entonces. Resulta. Resalta. Y rebota. Voy corriendo a la embajada. Pero la chuchis. La chuchis discreta. Andaba en Uber. Porque ella es muy perra. Ella es una chica Uber. Y andaba arreglando no sé qué cosas con sus patrones. Para que. Así por. Visteiro y Guaraguar a la cuchara. Ya estaba yo desesperado adentro del CAS. Coño. Qué imprudente. Dígame muchachita. Este. Ya estaba yo desesperado en el CAS. Porque son 9.30 y de las 8 que entré. Pero como no tenía una cita en la embajada. Estaban checando todo. Iban, venían. Ni datos. Lo de la renovación. Esto y lo otro. Mamá café. Bolito de chocolate. Entonces. Pues ahorita voy a la embajada. Pero en la embajada no dejan entrar con celular. Ni mucho menos. Y nos dijeron que si. De prioridad podíamos entrar con los puros documentos. Que era muchísimo mejor. Entonces la chuchis. ¿Ya terminaste chuchis? No. ¿No? No te dejo mi teléfono y voy. Voy y regreso. Voy a dejar mi teléfono. Porque no puedo entrar a la embajada con nada de eso. Entonces. Pues. Ahorita que regrese de la embajada. Les sigo grabando chicos de Carreola. Porque estoy. Dero.com Ok. Ya no me extrañen. Ya llegué. Ya estoy de regreso. Ocha. Los quiero mil ocho mil. Ahorita les sigo grabando. ¿Vale? Mua. Mua. Oli. 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 Chicuelos de la Carreola. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Pues ya nos encontramos. Bueno. Ya estamos más bien aquí. En la arena López Mateos. Y. Bueno. Recuerda que en la mañana les dije todo el sketch. Toda la audiencia que pasé. Que me quedé dormido en la embajada. Como diez minutos. Sí. Sí. Y me dormí güey. Como diez minutos. Porque venga mañana. Salí al cuarto para las doce de ahí. Y este. Y bueno. Les dije que iba a estar con la chicuela de la Carreola. Para preguntarle. Cuáles fueron sus impresiones. Cuando le dijeron. Su visa. Está aprobada. Ya. Cuéntame la chicuela. Qué mamona. Cuéntame la chicuela de la Carreola. No. Es que bueno. Mucha gente sabe que yo no tenía visa. De hace muchos años. Porque tuve un problema. Cuando estudiaba. En los Estados Unidos. Cuando era. Pues estaba chavillo. Entonces. Desde ese entonces. Yo ya no tenía visa. Y nunca hice por sacarla. Ni nunca nada. Entonces. Ahora que fui a sacar. Este. La visa. Pensé que no me la iban a dar. Pero me preguntaron. Todo lo que yo. Ya había hecho intento. Ya había hecho intento. Me habían dicho que no. Entonces. Esta vez. Que fui. Me preguntaron. Que en qué año fue. Lo que me quitaron mi visa. Este. Cuántos años tenía. Este. Que. Donde estudiaba. Que si que usaba todo. O sea. Todas las preguntas normales. Y yo contesté toda la verdad. O sea. No mentí ni nada. Y al final me dijeron. Que mi visa estaba aprobada. Pero también me preguntaron. Que si había ido. A otros países. A. A trabajar. En lo que actualmente trabajo. ¿Dónde fuiste? A. A Tlantepantra, mija. Le dije. Sí. Fui a Tlantepantra. Entonces me dijeron. No es un país muy lejos. Que mamá. Y por eso. Me dijeron. No. Sí. Dije que había ido a otro país. Ya a trabajar. Entonces. Me dijeron que si estaba aprobada. Entonces. Por fin. Voy a ir otra vez. Así es de que ya saben. Chicos de la Carriola. Como lo comenté. Lo publiqué por ahí. Que el Imperio de las Shotags. Juntas. En Estados Unidos. For the first time ever. Porque habíamos ido. Y siempre nos preguntaban. Por mamba. Y mamba. Y mamba. Y mamba. Pues mamba no pasaba. Y no pasaba. Y no pasaba. Entonces en esta ocasión. Dijo a la chica de la Carriola. Vamos a ver. A ver qué ondis. A ver qué hi's. A ver qué pasa. A ver qué conteste. En buenísima onda. Gay. Y hizo todo el sketch. Comico, mágico, musical. Y no se puede pasar. Porque está en la caída con las chichas de afuera. ¿Cuál es? Ah. Este. Bueno. La Jabila cuando la abre. Y cae ahí toda la lobe. Entonces estamos en el vestidor de la. Chau. En bonitas en apenas. Y bueno. Entonces total. Que ya hizo todo el sketch. Comico, mágico, musical. No, el seno es chamoy. Es como Miguelito. Que mamón. Y este. Y resulta resaltar. Te nota que muy perra. La probaron. Gracias a Dios. Así es de que. Ya vamos a andar por allá. Y. No es presunción. No es presunción. Pero la primer. Función. Función que vamos a tener. La tenemos en. En Las Vegas. Las Vegas. 17 de marzo vamos a estar en Las Vegas. Y el 18. Vamos a estar en Los Ángeles. Así es de que. El 19 estamos en Chalco. Y el 20. No se crean. Este. Pero si. Vamos a empezar ahí. No yo si. Vamos a empezar ahí. Yo si. El 19 voy a estar. En Las Vegas. El 19 vas. Tiene doble taco. No. Tláhuac. 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 Ven Chiquuelos. Vamos a estar por allá. Y pues ya nos están hablando también. Los promotores ya estaban. Hacia la. Joris Taylor. De que nos querían llevar a los tres. Y todo. Y gracias a Dios. Pues mamá ya tiene la vista. Mi muchachita. ¿Qué mal dije yo? ¿Qué fue? ¿Qué mal dije? ¿Qué coja dije mal? Yo no dije nada malo. Yo no dije nada malo. Este. Ya estamos preparándonos. Y todo en el reloj. Ya casi subimos. Porque tenemos un compromiso muy poquiz hoy. A ver cómo nos va con los chiquuelos de Carreola. Ay. Están muy de esos. Esto muy bien. No me haces un poco. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué? Imprudentísimo. Imprudentísimo. Gracias. La verdad. Pero bueno. A ver. A ver. ¿Qué onda? Ahorita que bajemos. Este. Como acabamos de bastadas. Sí. Como acabamos todas puteadas. Madreadas y demás. Pobrecitos. Yo por ellos carnal. ¿Qué reloj con rap? Chiquuelos de la Carreola. Pues bueno. Ya terminamos. La lucha del día de hoy. Muy cuquis. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Te sentí muy bien. Me gustó. La verdad. Estuvo muy nice la lucha. Estuvo muy cuquis el encuentro. No nos llevamos la victoria. Pero quedamos contentos con el encuentro que dimos. Porque. Tanto los golpeadores. Como los hermanos trauma. Luchadorazos. En toda la extensión de la palabra. Quedó por ahí un reto. Esperemos que los promotores se animen. Más el de aquí de. Más el de aquí de La López. Porque son campeonatos de aquí de La López. Sí. Y pues bueno. Los trauma dijeron que sí. Y pues ya hay que ver. Esperemos que sí. Acepte el promotor y se haga la lucha por el campeonato de parejas. Sí. Chicuelos de la Carreola. Esperemos que sí. Y como les dijimos. Para que vean y demostrarles que. No nada más como dijo Mamba. Es ponerlos la pestaña. Es maquillarnos. Es subir y besar. Que vean que también tenemos una preparación. Ardua preparación. Y que nos seguimos preparando obviamente. Para que vean que también a Ras de Lona sabemos luchar. Que también nos sabemos partir la madre. Que también nos sabemos dar de malazos. De todo. Porque juntas hacemos lodo. Y como les dije. En el norte también nace ruido. Y hay con queso las enchiladas. Como siempre digo. Y buena buena la cuchara. Y mamá café. Unes de chocolate. Pero bueno. Chicuelos de la Carreola. Nos despedimos aquí de este video. Es un video cortito. Pero para que no me extrañen. Venme. Ocho. Porque decía por ahí que ya no he salido. Que ya no. Ya no soportas. Ta 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 ta. Ta ta. Ay mamosa. Que mamona. Ay miren mi bolsa. Esta bolsa creo que no la. Estoy enseñando el anillo. Creo que no enseñé esta bolsa. Del día de mi cumpleaños. Miren. Es mando. Y es Boba Fett. Y me acabo de comprar otra bolsa carísima. Pero no la he estrenado. Carísima de. París. Bueno chicos de la Carreola. Un video cortito. Pero con mucho cariño para todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden seguir suscribiéndose. Activar la campanita de notificaciones. Chutarse a los comerciales. Por favor y por si bien. No sean piojos coño. Y chequen los carteles de su ciudad. Porque pronto vamos a estar. Muy muy pronto. En su ciudad de ustedes. No se de donde sean. Pero nos están hablando mucho. Pues las tres juntas. Así que. No se lo pueden perder. En todos lados. Así que cuídense mucho chicos de la Carreola. Y recuerden. Que si la vida les da la espalda. Háganle un. Chamoy. El anillo. El anillo. El anillo. ¡Qué más guardia!